¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, casi noches, estamos cafeteando en la noticia una vez más para todos ustedes a través de su página web, a través de las redes sociales de Enlace Veracruz. Enlace Veracruz 212, estamos en la industriosa y en la histórica ciudad de Minatitlán, al sur de la entidad veracruzana y es para nosotros un gran honor tener como compañía en esta ocasión, como invitada, como colaboradora a una dama del periodismo veracruzano, sureño, muy profesional, muy destacada, con una amplia trayectoria. Nuestra amiga Delfina Hernández, bienvenida Delfina, qué gusto tenerte con nosotros. Hola José Luis, pues me da mucho gusto volver a saludarte y más que sea en estas condiciones, ¿no? Te habíamos perdido de vista, pero bueno, ya nos reencontramos nuevamente y qué bueno, porque aquí en Minatitlán hay cosas muy interesantes de las cuales podemos hablar, de la cual podemos hacer una crítica constructiva, no destructiva, porque de eso se trata seguramente este programa. Pero independientemente de eso, pues queremos decirle que estamos en un lugar especial, porque además podemos ver parte de lo que sucede en Minatitlán, en nuestras calles de Minatitlán. Estamos de espaldas aquí a lo que es la prolongación del Boulevard Institutos Tecnológicos, pueden haber el movimiento que hay, y esto es así en Minatitlán, sea como sea la ciudad, pues es una ciudad hermosa, ¿no? Es una ciudad bella para quienes amamos nuestra ciudad. Por supuesto, histórica, decíamos, en Minatitlán se fundó la primera refinería del país, que hasta la fecha sigue operando, es una de las seis refinerías que funcionan en el país, y una de las más grandes, se encuentra... Precisamente en las más grandes, casi en las más grandes, ¿no? Del río Coatzacoalcos. Exactamente. Y que hoy, pues, se están realizando importantes inversiones, pues, se están rehabilitando, se le está dando mantenimiento a muchas de las plantas, a lo que es la refinería 2, que es prácticamente el área de la reconfiguración. En esa parte se está realizando una buena inversión. Hubo, por lo menos, una buena contratación de trabajadores sindicalizados, que tenían ya varios meses de no lograr un contrato, y esto vino a reactivar un poco el ánimo de los propios trabajadores, de sus familias, pero más que nada servirá también para reactivar lo que es la economía de Minatitlán, porque Minatitlán prácticamente se vive de eso, ¿no? Las familias dependen del ingreso que tienen los trabajadores petroleros. ¿Esta inversión fue de petróleos mexicanos? Petroleros mexicanos, petroleros mexicanos, se habla de alrededor de 900 millones de dólares, pero va en partes, obviamente, primero se está rehabilitando lo que es ahorita el área de la reconfiguración, o la refinería 2, General Azor Cárdenas, desde que se logró construir alrededor ya de hace una década, si no mal recuerdo, no se le había dado ningún mantenimiento. Hoy se está haciendo y es con el fin de lograr una mayor productividad de combustibles. Excelente. Estos trabajadores de los que nos platicas, Delfina, son integrantes de la sección 10, entiendo, del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros. Se le dio prioridad a los trabajadores sindicalizados, que te repito, ya llevaban muchos meses, algunos más de tres meses, sin poder laborar, sin poder lograr un contrato en la refinería, y por eso es la importancia que reviste esta inversión y estos trabajos. Van a concluir a finales de diciembre y, pues, obviamente, que con ello los trabajadores tendrán un aguinaldo, ¿no? Eso es excelente, ¿no? Porque por el tiempo que van a estar trabajando en estas obras, Un buen cierre de año. Un buen fin de año para sus familias, así es. Así que, pues, habrá mayor movimiento en Minatitlán, como ha sido, pues, a lo largo de mucho tiempo, Pero se había resentido la situación económica. Si hacen un recorrido por la ciudad de Minatitlán, hay muchos locales cerrados, muchos locales que se están poniendo en renta, Grandes edificios que eran de departamentos que están totalmente en renta, por lo mismo, gente, se ha ido mucha gente, Por lo mismo, porque la industria petrolera atrajo a muchas familias de otros muchos lugares. Pero hoy están aterrizando aquí. Incluso se habla de que hubo reactivación incluso en el ramo hotelero, Porque ha habido quienes no dejaron de invertir en su negocio, lograron mantenerlos, ¿no? Mantenerlos. Y que, bueno, hoy son una opción para muchos trabajadores que vienen de fuera, Hospedarse en algunos de esos, este, de estos hoteles. Entonces, todo, todo un gran sector económico de Minatitlán se ha venido a reactivar. Y, pues, ojalá que para el siguiente año se logren aterrizar mayores inversiones por parte de Pemex. Esperamos que no solamente sea para este fin de año, sino que también para el 2018, año electoral, También se logran inversiones en esta ciudad, cuya vida económica efectivamente ha dependido durante décadas, No solo del gran comercio que maneja, porque Minatitlán es una zona sumamente comercial, Con un gran territorio rural, de donde bajan cientos, miles de campesinos a dejar sus productos aquí, a venderlos. Sino que también es, fundamentalmente, un lugar petrolero, lo ha sido siempre, ¿no? Y un lugar clave, digamos, en la estructura del Istmo de Tehuantepec. De hecho, buena parte de la población de Minatitlán, a lo largo de décadas, Han sido migrantes de la parte de Oaxaca, de la parte zapoteca, fundamentalmente, Aunque de otras etnias también, que han llegado aquí a hacer sus vidas a lo largo de décadas. Así es, dada Minatitlán con gran parte de familias del Istmo, efectivamente, de Juchitán, Incluso en esta colonia, por el área de la colonia Tacoteno, Tenemos un lugar donde cada domingo se realiza una vendimia muy interesante, muy colorida, Incluso se le llama Comitancito, en relación a una ciudad de acá de Oaxaca, Entonces, este, se comercializa todo lo, lo, todo lo típico de aquella región, Y sería muy interesante que luego pudiéramos hacer un recorrido por ahí. Por supuesto, nos daremos una vuelta por ahí. Cada domingo, si así es. Oye, Delfina, el pasado martes 28 de noviembre, Estuvo también por el sur de Veracruz, por la zona de Las Matas, El gobernador Miguel Ángel Llunes, van a echar a andar la primera etapa de la rehabilitación de esta carretera, Que, caray, está en pésimas condiciones, de Minatitlán a Coatzacoaco, Es una muy, muy antigua carretera, que en la época de Patricio Chirino, se mandó el recuerdo, Se convirtió en una carretera de cuatro carriles, ¿no? Porque era nada más de dos carriles. Entonces, pero ya con los años, se volvió una carretera muy abandonada, Y ahora se le va a hacer una inversión, ¿nos puedes platicar de eso? En efecto, recordaba precisamente el gobernador, en esta visita que se realizó, Que él, estando de secretario de gobierno con Patricio Chirinos, Se construyó esa vía de comunicación, Y ya teníamos alrededor de doce años, Con un pésimo estado, Donde se han suscitado muchos accidentes y se han perdido vidas también. ¿Vamos a platicar ampliamente sobre eso? Sí, fíjate que algo, entre muchos temas que ocurrió, Según nos contaron ese día, Fue la presencia de la diputada local de Milatitlán, Que pertenece a la bancada de Morena, del partido Morena, Yuli Cheridan, Que se tomó una selfie por ahí con Miguel Ángel Yúnez, Y pues ya sabemos cómo son los jarochos de, Bueno, es para el rumor, ¿no? Luego, luego salió ahí la rumorología en las redes sociales, De que Yuli Cheridan se podría estar pasando al partido Acción Nacional, La alianza con el PRD, Porque su madrina política, La... Rocío Nález, su comadre. Rocío Nález, a su comadre. Su comadre. Que la estaría dejando, Fuera de la jugada para sus aspiraciones a diputada federal. Algo así se rumoró, ¿no? Ya, de hecho, Un día antes había ocurrido, Como rumor, Que Yuli Cheridan iba a abandonar, Iba a renunciar al partido Morena, Y qué casualidad que al día siguiente, Pues llega acompañando al gobernador, Al dar el banderazo de arranque de esta obra, Tan prioritaria, ¿no? Entonces, sí como que se presta, pues, A los comentarios, Incluso ya en las redes sociales, Pues está comentando eso, De que ya la diputada local, Pues dejó de ser de Morena. Ahora, bueno, Esto es un hecho que esperemos que se concrete, Si es que va a ser así, De otra manera podría quedar solamente rumores, Pero lo que sí es un hecho, Delfina, Es que vienen las elecciones de 2018, Y hay muchos aspirantes a los cargos de diputados locales, De diputados federales, Y también, Por supuesto, Todos los que van a participar, Alrededor de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz, Y alrededor de lo que va a ser la lucha, Por la presidencia de la república, ¿No? Nos queda muy poco tiempo, Creo que en una segunda parte de este programa, En una segunda parte de esta conversación, Podremos ponerle ahí ya, Algunos nombres, Algunos datos, Porque el sur de Veracruz, Es una región donde Morena, En las elecciones del 2017, Adquirió mucha fuerza, De hecho, Minatitlán va a ser gobernado por Morena, Por Morena, Pero bueno, ¿Qué te parece si nos vamos de momento? Nos despedimos de, En esta ocasión del público, Y vamos a regresar con una segunda parte, De estos comentarios, Muchas gracias por estar con nosotros, Gracias, Estaremos pendientes, Gracias, 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 Gracias,